Corregir el texto ¿Os acordáis que decíais también del proceso creativo y de corregir el texto? ¿Cómo corregimos un texto? Bien, hemos hecho dos revisiones de la lectura que habéis escrito hoy, el texto de la Paz Una primera lectura y una segunda lectura cambiando la persona Primera, segunda, tercera, hemos jugado un poco con esto Ahora tendríamos que hacer una tercera revisión que consiste en decidir qué voy a escribir por fin ¿Cómo la voy a enfocar? Teniendo en cuenta todo esto que hemos estado hablando ahora también el tiempo, el lugar, los personajes, el final porque digamos que ya le he sacado todo lo que le puedo sacar pero tengo que escribirlo definitivamente Como estáis pudiendo observar el texto a la hora de corregir y a la hora de trabajar Cansa un poco, ¿verdad? Sí Y si lo hacemos muy seguido no vamos a saber muy bien Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Os acordáis lo que os dije? Desar espacio, hacer otra cosa y ya si eso, retomarlo Exacto No he cambiado tanto Lo he leído, lo he releído He cambiado de personas Creo que ya tengo la idea final He hecho un borrador Y vuelvo otra vez No se tira nada No se tira nada de los textos que he escrito aunque no me sirva para el texto definitivo ¿De acuerdo? Pero no tengo ninguna idea que haya escrito Y una vez que eso ya me pongo a revisar He reviso errores Elimino palabras La ortografía Veo si he repetido alguna idea Si yo os digo que analicéis ahora el texto que habéis escrito ¿Tenéis alguna idea repetida? Así a simple vista que digas Es que esto es lo mismo Yo no he notado ninguna Pero no sé Yo lo reviso varias veces Porque como lo paso varias veces al limpio hago mucho cambio Las ideas, las ideas No es cuestión de eso Es decir, estoy queriendo decir lo mismo con la frase El árbol dio frutos rojos Y vuelvo a decir que los frutos rojos son los que ha dado el árbol ¿Me entendéis? No mucho Vale Una frase El árbol ha dado frutos rojos ¿Sí? Sí El árbol ha dado frutos rojos Y sigo escribiendo, sigo escribiendo Y de repente digo Los frutos rojos los ha dado el árbol ¿Sería la misma idea? Sí Solo que cambiando el orden Claro Pero tendré que limpiar ese texto ¿No? Porque eso ya lo he dicho ¿Me entendéis? Y luego Terminaríamos por esa versión final Y ese final ¿Cuántos finales ponéis a los textos cuando los escribís? ¿Uno? El otro día Mariano ¿Te acuerdas? Que cuando estábamos con un poema Simplemente a veces cambiar palabras Ya me cambiaba el poema ¿Verdad? Sí, cambiaba También de las palabras Acostumbraros a varios finales Para que luego podáis elegir El que sea más preciso Y el que sea mejor para la historia Y ser sobre todo sinceros No todo tiene que terminar bien O no todo tiene que terminar mal ¿Cuántas veces habéis visto películas Y dices Ay, es que este final ¿No? Haced varios finales en los textos Para que luego podáis elegir Y podáis leer Y releer Y decir Este es el final que quiero Aunque no sea el maravilloso ¿Os gusta que os sorprendan en los libros? Cuando leéis una historia ¿Os gusta que os sorprendan? Sí Dependiendo de cuál sea la sorpresa Pero es bueno Porque así de esa manera Te lleva más Es como más creativo ¿No? Todo el mundo está esperando Ay, ya esto va a terminar bien La chica con el chico No sé qué ¿Y cuántas veces le digo eso? Hay libros que Por ejemplo de sagas La de las crónicas de Narnia Por ejemplo No voy a decir lo que pasa al final Pero es que me Directamente Fue leer ese final Y decir No sé para qué me he leído este libro ¿No te gustaba el final? No No me gustaba Lo que pasaba en concreto Con los personajes Claro Bueno Pero es que esto es así Entonces dejaros llevar también Por la idea del personaje ¿Sí? Es muy importante que si el personaje Tiene un carácter Y tiene una manera de ser Aunque no nos guste Le sigamos dejando su identidad Y pensemos ¿Qué va a hacer el personaje? No ¿Qué haría yo? ¿Sí? Es que mira El personaje dice Que va a cerrar la puerta De un portazo Es que a mí me han enseñado Que eso es de mala educación Yo no la cerraría Pero es que el personaje sí Atreveros a poner Lo que el personaje Piensa Y quiere de verdad Esa es la honradez del escrito ¡Gracias! ¡Gracias!